Recibe Fossil aceptación y respaldo en Playas del Rosario y Las Mercedes. Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo. Con la finalidad de dar a conocer sus propuestas e interactuar con los habitantes de Villa Playas del Rosario y Las Mercedes, el candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, Gonzalo Fossil, realizó la mañana de este sábado, un intenso recorrido de visitas domiciliarias, así como a los mercados de estas localidades. Allí el candidato tuvo la oportunidad de dialogar con cientos de ciudadanos en referencia a sus propuestas para otorgar servicios municipales de calidad, como el abastecimiento de agua, pues dijo que es imperdonable que todavía tengamos lugares del municipio capital, donde no se tenga agua potable en los hogares. Asimismo dijo que en su administración modernizará el alumbrado y pondrá en marcha estrategias inteligentes para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. Problemas que junto con el desempleo son temas de atención prioritaria. Explicó Fossil que van a haber muchos programas de apoyos para jóvenes, estudiantes, mujeres que son pilar de sus familias, financiamiento a comerciantes y microempresarios, becas escolares, deportivas y artísticas. Apuntó el abanderado panista que Centro va a tener un gobierno transparente y eficiente. Muy diferente a lo que ha ocurrido en los últimos años. Con su apoyo en las urnas el primero de julio, voy a ser un presidente municipal por tres años. Yo no tengo la calentura de ser gobernador más adelante, además porque me gusta cumplir con lo que me comprometo. Como era de esperarse, el candidato escuchó con atención las inquietudes de los ciudadanos visitados, en cuanto a su problemática social, la carencia de servicios públicos, el abandono de las autoridades del ayuntamiento, el desencanto y la incredulidad que manifiestan por las promesas incumplidas de quienes habiendo recibido apoyo, los olvidaron cuando fueron autoridades. El candidato se mostró conmovido y le solicitó una oportunidad para demostrar la diferencia de un gobierno honesto. Por encima de la corrupción actual que deja a los ciudadanos, sin los servicios municipales que por derecho le corresponden, dijo que en su gobierno habrá un presupuesto para atender las necesidades de cada villa, colonia, ranchería y poblado del municipio. Ante el convencimiento y la aceptación de una esperanza, adicional a los saludos espontáneos obtenidos, el panista se dijo contento de ser parte del cambio que va a vivir muy pronto el municipio de Centro.